Listo. Bueno, buenos días. Estamos en una audiencia prevista en el artículo 288 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Hoy es 28 de marzo de 2018. El expediente está caraturado Gutiérrez Carlos Alberto contra GSBA sobre daños y perjuicios. Número de referencia 2.645-2016. Soy de autoridad del juzgado, el doctor Tramfetti. Y para el registro audiovisual le pido que se presente. Mi nombre es Carlos Alberto Gutiérrez. Bien. Alejo Ignacio Hembras, de trabajo profesional. Cuarto. Bueno, algunas cuestiones que queremos preguntarles para definir el marco de la prueba, su conducencia, para algunas precisiones con el objeto del edificio. Vamos a empezar con el tema de los testigos. Usted indicó que los tres testigos son presenciales. Por lo menos ahí hay tres indicados. Correcto. Sí. Hay uno que no tiene domicilio. El último. Ah, porque lo tengo aquí alegado a mano. Se ve que... No puedo denunciarlo, por favor. Cómo no. Vera 40, segundo A, Capital Federal. Bien. Bueno. Dar tragos. Vera 40. Con respecto a las fotos que usted acompaña, no están certificadas. Correcto. Y tampoco tienen ninguna referencia planimétrica. Eso me va a incidir en la prueba especial mecánica. Si no hay referencias técnicas, es imposible hacer una evaluación técnica. ¿Entiende, no? Sí, pero un poco, si me permite, respecto a la pericial mecánica, lo que buscamos es acreditar que los hechos denunciados, como en este caso el daño en concreto que él sufrió, con una mecánica de un hecho que se denunció, es compatible con los daños que se acreditaron, vamos a acreditar que se produjeron. Está perfecto. Lo ocurre que las fotos primero no tienen fecha cierta, han sido expresamente desconocidas. Correcto. Entonces, sobre material desconocido, y que usted no lo digamos, no tiene forma de remontarlo, porque no hay ninguna... Yo entiendo que con la prueba testimonial de personas que estuvieron presentes en el hecho, se le puede, en la audiencia respectiva, pedir que se le exhiban y reconozcan las fotografías en el marco de una audiencia testimonial. Pero las fotografías están desconocidas, y yo por lo tanto, digamos, un material que no tiene posibilidad de ser alegrado de otra forma, que no lo recibe. Sí, a los testigos para reconocimiento del voto. Un testigo que citado para declarar puede reconocer documentación en el expediente. Y entiendo que eso, eventualmente... ¿Cómo sé que por la declaración del testigo usted va a demostrar entonces que esas fotos son de la fecha contemporánea del expediente? ¿Pero eso va a ser como la declaración del testigo o la que no está? Bien. Bueno, está bien. Se nos vamos a someter a los testigos a las fotos. Perfecto. Lo que no voy a hacer es que el perito les vea, porque no hay planimetría, ¿verdad? O sea, no hay marcos, magnitudes que permiten definir cuánto, digamos, de ancho, de alto, etcétera, es escalón. Usted lo llama, ¿dónde se dice, pozo? Usted lo llama escalón, por eso no entendíamos bien. Pero se supone que es un escalón, ¿no? O sea, un desnivel. Es un desnivel sobre el asfalto, sí, sí. Está bien. Porque en la demanda usted dos veces dice, pozo, por eso. Pozo y el nivel no es lo mismo. Bien. Después, acá está pedido como rubro reclamado. Perdón. Privación. Dice lucro cesante. Le leo, ¿no? Vamos a ver la prueba después. Dice, dado el uso otorgado, ¿me sigue, no? Sí. El punto cuatro. Correcto. Dice, dado el uso otorgado a mi vehículo para el desarrollo de mi actividad laboral, no escapará a vuestra señoría la necesidad de contar con el mismo diariamente en condiciones óptimas. Justamente, el verano es una época en la que mis ingresos tienden a ir en alza por la gran demanda de colocación de aires acondicionados. Péase que el hecho de auto no solo me impidió vacacionar, sino que aún estando en la ciudad, me afectó a no poder mantener mi actividad laboral en un ciento por ciento. No cabe, entonces, más que concluir que procede el rubro referido, siendo que si la privación de uso ha sido indemnizada en casos en los que el rodado no se hallaba destinado a un fin específico, más aún debe serlo el caso que ha sido destinado como medio de transporte para la realización de una actividad rentable por la pérdida económica que tal privación ha significado. Y en este párrafo introduce dos cosas que son totalmente autónomas, ¿no? ¿Qué bien? En base al expuesto, corresponde fijar 3.150 la ingresación de lucro cesante. Ello así, toda vez que mi recaudación mensual promedio asciende a la suma de 6.300. Y tomando en consideración que llevo 15 días, reparar la totalidad del vehículo, se reclama por este rubro la suma de 3.150. O sea, ¿el lucro cesante o la reparación? ¿Qué es lo que está, digamos, acá por 6.300? ¿Qué es lo que pide usted en esta parte? Sí, 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 mírelo. En realidad lo que se está pidiendo aquí es la imposibilidad que él tuvo de ganar dinero como normalmente lo hacía por no utilizar el vehículo. Acompañó a unas facturas ahí de unas instalaciones anteriores al accidente y posteriores para dar algún volumen de trabajo, ¿no? De trabajo, sí. Lo que no surge de allí, que es que el promedio de recaudación mensual sea el 6.300, digo. ¿De dónde surge esto? ¿Cómo lo vamos a merituar? En realidad, tendría que ser con las facturas que él emitió. Si no da el monto... Son tres o cuatro facturas, nada más. Por eso, digo. No se puede establecer un patrón de ganancia. ¿Después? Sí. Sí, sí, doctor. Tampoco sabemos por qué se acompañaron los residuos de la UBA. ¿A qué efectos? En ese momento trabajaba en la UBA. Sigo trabajando, sí. ¿Usted trabaja en la UBA? En el centro popular Ricardo Rojas. Ah, ¿y qué horario trabaja? Tengo horario rotativo porque trabajo en mantenimiento. ¿Cuánto es el horario? Siete horas por día, normalmente. Pero también depende del trabajo que hagas. ¿Y el rotativo en qué hora? ¿Qué van de horario? Y puede ser de siete a catorce, de catorce a veintiuna. Alguna que otra vez que por alguna cuestión... Porque durante el día las aulas están ocupadas. Entonces se trabaja de noche, pero eso es eventual. Normalmente los años son de siete a catorce o de catorce a veintiuno. Yo, igual, perdónenme de meta, ¿no? Sí, pero usted puede hablar. Creo que quizás se enviaron esos para demostrar que yo trabajo en la UBA. Y yo muchas veces de la universidad no me voy a mi casa. De la universidad me voy a seguir trabajando. Yo necesitaba la cameta también para ir a la universidad. Yo tenía cameta cargada con la tormenta y después de ahí me iba a hacer mis trabajos, ¿no? Y de verano es la época del año donde yo más plata gano porque es el furor de verano acondicionado. Está bien. Lo que pasa es que nosotros decidimos, tenemos que cuantificarlo con elementos que reflejen algo. Por eso le digo. Después hay un tema de un contrato. Usted hizo una reserva en la costa, precisamente justo para el final de la víspera, digamos. Sí, sí, sí. Tuvo el accidente. Le vamos a citar como testigo a la persona que firmó el contrato, ¿no? ¿Está? Sí. Bien. Hay un tema que tampoco yo logré entender de la demanda. ¿Quiénes viajaban con usted el 25 de diciembre cuando se supone? Supuestamente fue el accidente. Mi papá, mi hija, mi mamá y mi hija. Perfecto. Está bien. Porque precisamente dice usted que lo llevó a un lugar después de ahí. Por eso digo, no entendíamos si era su familia porque era su familia. No, no, porque para mí además yo venía de pasar el 25 de diciembre en la casa de unos parientes y volvía para mi casa. Está clarísimo. Bueno. Después usted se le hizo un criterio por la privación del uso del rodado de 200 pesos diarios. ¿Dónde sucese? ¿Por qué esa cita? Nosotros la tomamos de jurisprudencia. No sé si era así. Acá es un caso concreto. O sea, no se puede universalizar algo con respecto a la solución concreta de ganancias. La actitud y longitud es una persona concreta. Ese es el criterio. Ese es el criterio. Bueno. Tenemos el tema con las pericias, ¿no? Con los puntos de la pericia. Sí. El ingeniero, que ahora lo vamos a leer, cómo va a quedar, creo. O que... No va a quedar diferida a que se declaren los testigos, ¿no? Exacto. La producción de la prueba pericial. ¿Puedo? Perdón. Sí, va. No, porque quiero agregar algo que tomé conocimiento con el cliente hoy. Sí. Es que él, el vehículo este que no nos produjo partner, ya no lo tiene más, el vehículo. Ese es un hecho nuevo. Eso es correcto. Entonces lo sustanciar. Yo se lo quiero poner en... Está bien. No, igual lo vamos a notificar a las partes de la audiencia. Sí, lo ponía en un fuego el invierno pasado. No tomé conocimiento. Entonces, con más razón, digamos, la insustancialidad de la pericia, porque usted pedía entre los puntos de pericia, que revisaran el vehículo, a ver si los daños se, digamos, que presentaba el auto examinándolo, tenían vínculo con el tipo de accidente, pero se va desgajando, digamos, todo el material que yo puedo poner en red, porque no tengo plenimetría. La autocenta es desconocida y el auto que tiene que inspeccionarse, o sea que lo único que tiene que hacer el perito es ver fotos y asumir que esas fotos pueden producir un daño sobre dos ruedas o varias ruedas que son fotografías ahí, que tampoco están certificadas, ni sabemos si son las de su vehículo. O sea, es un tema que, por lo tanto, la prueba me parece inconducente. Por eso le llamaba a sumar fotos al proceso porque vamos a tener a alguien que no va a poder deje bajo valor nada y voy a tener más gente, digamos, generando costo en el proceso. ¿Puedo hacer una salvedad? Sí, sí. Nosotros entendemos que de todas maneras el perito puede expedirse respecto de si los hechos denunciados tienen o pueden tener relación con el daño que estamos denunciando. Es decir, porque, y a modo de ejemplo, si yo agarro un pozo y, no sé, se me rompe todo el motor, por ahí no tiene sentido, no tiene razón de ser alguna. Agarrar un pozo y romper una rueda, un perito puede expedirse respecto de si tiene o puede o no tener una vinculación. Esto lo digo sin perjuicio, porque usted me está diciendo, de que en un caso que obviamente no va a poder revisar el programa. Sí, no, está bien, pero no lo voy a admitir. Bueno. Bueno. Después, ¿qué más había? Tenemos un oficio a la compañía Encosut y otro a Alcocosugás. Alcocosugás, perdón. Estoy disponiendo, ahora lo van a tomar nota por lectura del proyecto, de dos oficios. Uno a... Uno al GSBA para que me diga si había, si es una franja abierta de tiempo, que es más o menos cuánto... Y una semana para... Una semana antes y una semana después, creo, del accidente. Sí. Se fue el 25 de diciembre. Allí había, este... ¿Cómo es que habíamos redactado eso? Sí, la compañía sudamericana de gas se encontraba realizando algún tipo de obra o reparación en la avenida Avellaneda del 3000 de esta ciudad, intersección con calle Aferich. Y en caso afirmativo, se le pide a Consubasque precise la fecha y el tipo de actividad desplegada. Bueno, este... Después, el oficio... Bueno, eso para cruzar la información, en definitiva, ahora, ya que vamos a mostrarle la foto a los testigos, puede llegar a dar alguna evidencia, ¿no? Bueno... ¿Qué más? La prueba pericial contable la diferimos en su caso, o sea, la... sí, la diferimos en su caso también... La oficio a la compañía de seguros, no se olvide... Sí, sí, sí... Que fue desconocido... Eh... También a Gomerías Neumann y a Neumáticos y Servicios porque fueron desconocidas las facturas... El señor que firmó el contrato con la reserva, digamos... Los tres testigos presenciales y hay otro más que... Sí, y un abogado... Y el abogado con el que usted le pagó los gastos para que reconozca... Al solo efecto de que reconozca la firma, por el reclamo que hizo usted ante el GSEBA. Después hay otra cosa... Eh... Esto le pregunto a usted... Usted hizo un reclamo online por El Pozo... Está... Está con París... Pero lo hizo en mayo... Por lo menos esa es la fecha que nosotros tenemos... En mayo de 2015... ¿Cuál sería de la cuestión? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Sí, difícil... Yo la realidad es que, bueno, yo no... No me llama la atención, digo, a mí me llama la atención, por eso digo... Si usted quería reclamar, porque usted al otro día eso la denuncia de la comisaría... Esta misma noche... Por eso se fue, eso movió el cuerpo, digo... Pero Orlé esperó hasta mayo para hacer una denuncia... No, la verdadera razón es que yo no conocía a nadie de confianza... Como para que encarara el tema... Y todo el mundo me decía, mirá que es difícil, mirá que es esto, mirá que es lo otro... Lo que pasa es que, bueno... A mí, la verdad, me perjudicó un montón... Yo considero... Usted no reclama por nada personal en ese reclamo... Dice que hay un problema, este... Allí, en la vía pública, digamos... El texto de la nota... Sí, sí, sí... Online dice eso, por eso... Ah, no... No, 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 no... esto puede ser que lo haya encargado otro abogado la verdad que no me acuerdo hace tanto tiempo pero yo la verdad que me costó era encontrar alguien que quisiera encargar la causa es más este abogado me lo presenta un amigo ni siquiera yo lo conocí así que ya me voy a poner en campaña para tratar de ubicarlo porque usted dijo que tiene que venir yo no le digo que tiene que venir ustedes lo ofrecieron quizás yo no me ofrecieron el nombre lo han puesto ustedes en el escrito de demanda como testigo y bueno usted reclama gastos de transjudiciales como vamos a llamar ojalá que pueda venir él le va a explicar que justamente él presenta eso en mayo pero yo a él lo contacté mucho antes más él me dice mira buscate otro porque la verdad que a lo tuyo no le puedo prestar atención no te quiero hacer perder más tiempo así lo digo por eso quizás también pasó finalmente vamos a ordenar la prueba a la subsecretaría de atención ciudadana que es a fin de que se aplique la autenticidad de la denuncia buen día pido disculpas quería atrapado en medio del tránsito disculpas se puede representar para registrar si soy un ploy servicio Alberto apoderado de provincia seguro citada garantía estamos terminando después puede retirar copia del acta también con un soporte de memoria puede retirar copia audiovisual de todos modos esta tarde va a estar en youtube de la audiencia de los canales con relación a este oficio también lo que habíamos visto es que hace referencia a una desestimación de esta denuncia que no está que no se va a acompañar de la expediencia claro pero hay una desestimación no lo sé el oficio que ustedes ofrecen dice a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires a fin de que certifique la autenticidad de los comprobantes denuncia número número de los que denuncia y su desestimación asuntándose de copia de los mismos nosotros ya no desestimación se debe referir a que el gobierno de la ciudad la desestimó la denuncia no que nosotros ¿hay un acto administrativo desestimándolo? no lo sé no lo sé bueno porque eso no lo que habría que ver es bueno vamos a ver la constancia si no se ve entonces de este oficio ok no no se libra bueno imprimimos el acta lo leo la lees perdón a ver bueno no 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 eso ya está me quedo no pero perdón no no porque no hay gastos de transporte no porque no puedo comprar y luego la denuncia la denuncia ante la comisaría es un instrumento público tanto eso como como el título de propiedad bueno, lo leo como adaptándolo a la situación con el tema de las medidas de prueba y la estimación de la periceta perfecto bueno, la documental prueba de la parte actora voy por partes a la documental se la tiene presente en atención al desconocimiento formulado por el GSBA y por compañía sudamericana de gas afuja 107 vueltas apartado 4, corresponde a prueba tenganse por desconocidas las imágenes ofrecidas por la parte actora afuja 18, 19 y 21, 23 bueno, a la prueba confesional toda vez que no se encuentra prevista en el código concesivo administrativo tributario de la ciudad no corresponde a salvo a la subproducción a la prueba informativa en subsidio ofrecida afuja 7 vueltas, 8 vueltas toda vez que la negativa la negativa la negativa efectuada por el GSBA respecto de que el actor sea el propietario del vehículo Peugeot Partner, BRKD, tipo rural, 23 puertas, año 2000 dominio DGL 400 importaría un desconocimiento de la documentación acompañada a fojas 13 la que resulta ser un instrumento público el cual hace y merece plena fe viene inoficioso ordenar la fe informativa solicitada a fojas 8, 8 vueltas apartado 3, acá que esté 1 bueno, lo mismo sucede con la denuncia ante la comisaría sí, el desconocimiento sin haber sido perdido sin haber sido perdido luego en virtud de la negativa efectuada por el GSBA fojas 80 vueltas, punto B6 libre es el oficio solicitado por la parte actora a fojas 8, 8 vueltas apartado 3, acá que esté 2 ah, es el de la licencia el de la licencia de la licencia de conducir luego, en atención a la negativa formulada por el GSBA respecto de que el seguro automotor del actor se encontrara vigente al momento del supuesto hecho dañoso bueno, se dispone de librar el oficio solicitado a fojas 8, 8 vueltas apartado 3, acá que esté 3 dirigido a la caja de seguros S.A atiende que informe si los días 25 y 26 de diciembre de 2014 el vehículo Peugeot Farnet BRKD dominio de FL400 se encontraba asegurado en dicha entidad y en su caso remita copia de la respectiva póliza de seguro en los términos del artículo 328 del CCA y T con respecto a la prueba informativa en subsidio ofrecida por la parte actora a fojas 8, 8 vueltas apartado 3, acá que es el 17 en atención al desconocimiento efectuado por el GSBA a fojas 91 líbranse los oficios dirigidos a domerías Neumén S.A. y a neumáticos y servicios 31 a fin de sesión sobre la autenticidad de las facturas acompañadas por la parte actora a fojas 31, 34 y 35 respectivamente que se juntan para observadas en Secretaría Luego, con relación al oficio ofrecido a fojas 8, 8 vueltas apartado 3, acá que 5 en atención a que compañía sudamericana de gas, sociedad anónima ha reconocido haber recibido la carta documento en cuestión resulta innecesario ordenar su producción y finalmente se dispone a librar el oficio ofrecido a fojas 8, 8 vueltas ah, este es el que recién hablamos el de atención ciudadana perdón que no lo vamos a que no se ordena absolutamente luego, a la prueba de testigos a la citación solicitada respecto a la mediadora Paula Fernanda Pinelli a fin de que se expida sobre la autenticidad del acta de mediación privada durante las fojas 30, 30 vueltas por resultar incondocente no corresponde lugar a su producción hacer lugar a su producción luego se fija audiencia para el día 25 de abril de 2018 a las 10 horas a fin de recibir declaración de los testigos José Alejandro Mandaradoni Antonio Gabriel Colanelli María Fernanda López y a fin de que Bernabé Eduardo Luquez reconozca la firma inserta en el recibo grande a fojas 65 y para que Marcelo Soriano reconozca la firma del contrato de fojas 36, 39 que se encuentra reservado en secretaría luego la prueba pericial mecánica perdón hay un asistido más al final que me habían pedido el domicilio de María Fernanda López sí, sí, la cité María Fernanda López Antonio Gabriel Colanelli María Fernanda López y a fin de que el domicilio denunciado en este acto, ¿no? por la parte sí, sí el domicilio denunciado ya lo anotamos Vera me dijo Vera Cuarenta Vera Cuarenta casa eso segundo A segundo A bien perfecto luego la prueba pericial mecánica finalmente entonces la diferimos en su caso para ver no, no, no la pericia mecánica la desestima quedó desestima perfecto bueno la prueba de TCA entonces lo mismo va a suceder con la pericia mecánica ofrecida por el PSBA luego la prueba de compañía sudamericana de gas S.A. a la documental se la tiene presente a la prueba confusional lo mismo que ¿qué da constancia en el acta que el autor me instruyó todo el vehículo que se va a estudiar por el incendio? por favor en el acta escrita sí, porque lo está introduciendo verbalmente y es un hecho que modifica sustancialmente también la pericia ¿cuándo fue destruido? 12 de junio del año pasado es más ¿por incendio? sí, seguía ¿también hizo la denuncia policial? sí, sí me lo pagó la caja o sea era la misma compañía de seguro que tenía en el momento cuando tuve este problema fue la que me pagó siempre lo tuve en la caja fue la que me pagó la destrucción total de la caja perfecto luego, bueno estamos con la prueba de compañía sudamericana de gasos y anónimas a la prueba informativa ofrecida fue a 110 110 vuelta apartado 8.c se delibra el oficio de los solicitados en los términos del artículo 328 es a la dirección general de acciones en la vía pública en el departamento de inspección de hoy a la pericial contable ofrecida foca 110 110 vuelta apartado 8.d en atención a que la póliza no ha sido desconocida por la citada en garantía provincia de seguros S.A. no corresponde producir la prueba de pericial contable ofrecida luego la prueba de provincia de seguros S.A. a la documental se la tiene presente a la pericial contable ofrecida se la difiere en su caso para una vez que se haya producido la prueba testimonial se tiene presente la designación como consultora técnica de provincia de seguros S.A. de la contadora Graciela Lescano perdóname la prueba contable sí ¿cuáles eran los puntos de acuerdo? gracias esa es la de la contadora sí pero claro no pero sobre todo la aseguradora va a contestar el informe va a contestar que está la póliza entonces no sé si después va a ser necesaria la pericia contable porque es para eso ¿no? y sí no está desconocida la pericia es inconducente yo la decí a la contable perfecto porque vamos con un informe por eso digo no tiene sentido está existida pero no agregar tiempo y costos perfecto luego en uso de las facultades conferidas por el artículo 29 inciso 2 del código condensado administrativo y tributario como medida para para mejor quedar digamos se dispone a librar oficio del GSBA a fin de que por medio de la dependencia que corresponda informe si de sus registros surge que entre el 18 del 12 del 2014 y el 3 de enero del 2015 compañía sudamericana de gas sociedad anónima se encontraba realizando algún tipo de obra o reparación en la avenida de llanera 3000 de esta ciudad intersección con calle Argentina en caso afirmativo deberá precisar la fecha y el tipo de actividad desplegada sería toda la prueba se les hace saber a las partes que tienen que acreditar el diligenciamiento de la prueba informativa ordenada en el plazo de 10 días bajo percibimiento de tenerla por desistida de la misma y finalmente bueno el hecho nuevo planteo trasladar las partes por el término de 5 días perfecto el hecho nuevo denunciado planteado se corre trasladar las partes por el término de 5 días es por el tema de la destrucción total del incendio del incendio ¿algo más? no, ya está bueno ahora lo imprimen el acta se compone del registro escrito y del registro audiovisual y pueden venir con una solicitud cuando quieran una clave USBI recién de 10 días y del registro de 11 días de 11 días Gracias.